Guadalupe, Madre de la Humanidad, una película que ha impactado a millones de personas. Mi nombre es Milagros Meregildo. Escribí una poesía a la Virgen, pero el motivo fue un gran testimonio. Mi hija fue secuestrada y se la llevó un malandro. Y yo estaba orando, esperando a que mi hija regresara a nuestro hogar. Y después de haber pasado más de tres horas, mi hija regresó. Y yo sé que la Virgen intercedió, porque yo soy muy mariana, y pedí su intercesión para que me la cuidara. Y mi hija regresó a mi casa sana y salva. Quedó con unos problemas de salud, pero también orándole a la Virgen. Y manteniendo esa fe y ese testimonio como intercesora ante su amado Hijo Jesús. Mi hija fue curada y se sanó. Gracias a ti, Madre, por interceder ante tu amado Hijo, el poderoso Jesús. Y escribió una poesía que dice así. Católicos del mundo, pregonemos quién es María. Es la madre de Jesús, madre tuya y madre mía. Virgen pura y bendecida ella es, la dulce María. Derrama ternura y consuelo. Acoge al desamparado. Intercede ante su Hijo, favoreciendo al necesitado. En el mundo es aclamada, en la noche y en el día, con sus distintos nombres, es llamada María. Aquí, en República Dominicana, ella es Altagracia María. También es conocida como Mercedes María. Y el pueblo llano y sencillo, especialmente el higüellano, le dice con mucha ñoñería, ella es mi tatica María. En el cerro y en el valle, orgullosos le dicen los veganos, ella es la rompecadenas, Mercedes María. Católicos del mundo, demos gracias a María. Por ella, recibimos a Jesús en la Eucaristía. Católicos Unidos, digamos todos con mucha algargaría, que viva nuestra querida Virgen de la Alta Gracia, María. Guadalupana, que la mima. Ya en Cines, Nuevo Centro Santo Domingo, y a partir del 20 de junio en Santiago. Guadalupe, madre de la humanidad, conté de vida. Guadalupe, madre de la humanidad, conté de vida.